La pelea puede ser la esperanza y que todo un día se sica lleve Porque parece, oye, comencé, un pein teren, no le cuivarán Me llen te bañé, oye, comprendé, po jamás de que sea y me lleve Se pareja un mirá, no le pese, a ti se van a tener coas No, no le pese, a ti se van a tener coas